Enorme dolor por la muerte de Mariana Brisky. Realmente muchísima tristeza, no lo podemos creer. Tenía 48 años, una luchadora contra este mal que le tocó el cáncer. Estaba peleando desde hace largo tiempo contra esa enfermedad. Se le había declarado en 2004 y en 2011 le había hecho metástasis. Algo que obviamente nadie esperaba que pudiera ocurrir. Había nacido en Córdoba, Mariana era actriz de Lander. Mariana Brisky, sobrina del gran Norman Brisky. Empezó actuando en teatro, luego saltó a la fama con los programas de televisión de la cabeza y Cha Cha Cha.